Muy buenas tardes, quiero presentarme, mi nombre es Rubén Darío Quintero Ramos, vivo aquí en METT hace años. También quiero decirle que fui egresado de la Universidad de ISAI como abogado, vine a mis estudios aquí en esta universidad con mucho orgullo. Y a la vez también quiero aclararle que es verdad que es cierto que somos parte de la alianza del nuevo presidente próximo de la República, José Domingo Arias. Pero vengo como candidato del partido Molirena, un partido que realmente ha crecido aquí en el circuito 5.2 y en la provincia de Darío. También, como introducción, hemos elevado esta propuesta con las percepciones de cada día, de cada persona, de su queja en la provincia de Darío. También hay que aclarar que los candidatos a diputados, que el que llegue, ese que voy a ser yo a la asamblea de diputados, estamos dispuestos a crear leyes. Es cierto eso. Y es muy bonito apararse aquí hoy y decir que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, cuando muchos de estos candidatos que ya fueron, saben que no lo van a lograr, porque el presupuesto no le va a alcanzar para hacer el partido. Nosotros hemos creído que lo que dice la licenciada Caraballo era el punto en el problema medular de aquí de la provincia. Hay que elaborar un plan de desarrollo de Darío, no solamente el circuito 5.2, de todos, hay que elaborarlo para hacerle frente a todos estos problemas que hoy han dicho aquí, a la educación, a la salud, a la seguridad y de todo lo que hemos hablado. Si no, no lo vamos a lograr. Un proyecto de desarrollo de la provincia de Darío, que lo vamos a incluir en el plan de José Domingo Arias. Porque hoy también tenemos que decirnos que somos parte de este gobierno. Y creo que como los pocos que hemos estado en el gobierno, también hemos hecho cobras buenas. Señores, aquí el problema que tenemos ahora mismo, son las construcciones de las carreteras, de los caminos de penetración, como lo dijo Chequelito, lo dijo José y lo dijo Levia. Aquí no se puede hablar de desarrollo si no se arregla eso. Aquí olvídense que le van a dar salud si no se arreglan los caminos de penetración y las carreteras. Olvídense. Aquí vamos a dar propuestas concretas. Eso es lo que quieren yo a ustedes. Aquí tenemos que hacer puentes de videocomunicación, Levia, y a todos ellos, que se comprometan a la construcción de nuevos puentes, como lo están diciendo ellos hoy aquí. Para el mejor desarrollo aquí de la provincia. Eso es lo que queremos. Bueno, ahí podemos hablar entonces de salud, que tanto registramos. Con la salud no se juega. Aquí tenemos ineficiencia de salud. No de estos cinco años, de más de diez años atrás también lo hemos tenido. ¿Ustedes quieren eso? ¿Tener ineficiencia de salud? Bueno, sigan con esto lo que están prometiendo de falsas cosas. Aquí yo les voy a aprovechar salud, porque se necesitan los caminos de penetración para poder llegar allá. Para poder llegar a la medicina. Para poder que el doctor llegue más rápido al centro de salud. Para bajar al enfermo. Eso se necesita aquí en la provincia de Daniel. Con la salud no se juega, compañeros. Hablando de salud, que muchos han entendido cuáles son las de salud tan desabastecidos. Más de cinco años. Más de cinco años han estado desabastecidos. Y no hay nadie en eso del tipo de salud. El pobre indígena nace y crece sin visitar a un médico ayer en su río. ¿Y a quién le ha importado esto lo que era antes el gobernante aquí ahora mismo? ¿A quién le ha importado? Esto es lo que hay que decirles para que ustedes entiendan. De que nosotros queremos el bienestar de todos ustedes. Para hablar, ya hablamos de comunicación, hablamos de salud. ¿Se cree que es justo, es justo que todavía hoy en el siglo XXI, esos pueblos que nosotros hemos recorrido, hacen que sea un acueducto, que tenga su acueducto rural. Eso hay que hacerlo. Hay que comprometerse aquí, con ellos. Hablar de carretera y desarrollo, hablamos de seguridad también. La seguridad que tanto se necesita, nosotros podemos recorrer el país. Con seguridad. Eso se necesita y hay que aquí plasmarlo hoy, que nadie lo ha hecho. Es un problema que tenemos más de 15 años, que es la seguridad hoy en día. Y hablar de educación es urgente, si es serio. Es cierto la educación. Si la educación no somos nada. Y yo lo exhorto a todos ustedes, que manden a sus hijos a estudiar. Porque es necesario para un desarrollo de una provincia y de un país. Queremos que la informática le llegue a todos esos lugares aquí del área de la provincia de Darien. La vía de telefonía, que le llegue igual, porque estamos en el siglo XXI y queremos estar conectados con todas las relaciones en el siglo que vivimos aquí en este mundo. Y a nosotros no han cortado eso. No han cortado esa oportunidad. Y somos gente que estuvimos aquí, nacimos aquí y estudiaron aquí. Y no han visto eso. La educación. Y agradezco también aquí a la universidad y a la Universidad Nacional. Porque veo que cada día más muchos estudiantes están estudiando. Es importantísimo. En deporte, déjeme decirle que no puede haber un desarrollo de deporte ni de nada si no hacemos los días de comunicación. Los días de las carreteras. Yo me baso en eso. Aquí en Ante dijo el señor Felipe, muy atinadamente, que aquí nosotros exportamos la mayor cantidad de carne de la provincia a los 50 países. Lo dijo el señor Felipe. Con mucho orgullo, porque también yo soy ganadero, contribuyo también a esto. Y trabajo aquí. Pero ¿por qué mejor no pensar en este plan de desarrollo de gobierno? Hacer un matadero digno como lo que es en otras provincias y llevar nuestra carne aquí, ya procesada hacia afuera. Hay que empezar en ese desarrollo. Gracias. Señores, es de decirle que también estoy de acuerdo con la tercera creación del circuito y los corregimientos es necesario. Eso es necesario, señor. La placa y el presupuesto que le dan a esos corregimientos y a los circuitos es muy pobre, muy bajo. Entonces creo que la creación es realmente, se haga, se haga, como lo ayuda a todos ustedes. Aquí ya me ha dado un minuto, una nota de tres minutos. Realmente me siento complacido dirigirme a ustedes. Pero más complacido porque me han escuchado, me han escuchado y que las necesidades son obvias. Aquellos que tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Déjenlo que el otro la haga. Y para despedirme, pica gallo, carajo.